El día de hoy vamos a grabar un reto en Fortnite con la señorita Nemo Hola Micro, hola Olis El reto consiste en que ella, Nemo, Cynthia para los cuates, va a controlar mi partida de Fortnite O sea, sé que lo que sea que yo haga, ella puede decidir si lo hago o no O sea, sé si quiero ir por un arma, ella va a decidir si quédatela o tírala o juega nada más con esto o esto Pero eso va a ser en el proceso de la partida Si todo sale bien, ganaremos, y si no, que seguramente es lo que pasa, perderemos Así que deja tu like y suscríbete si quieres más partidas y más videos Lo primero que vamos a hacer es que tú vas a decidir con qué skin voy a jugar Mira, ¿qué te parece si buscamos un skin que se parezca a ti? Por ejemplo, esta ¿Qué te parece, señora? Esta, esta sí eres tú ¡Qué pelona! Sí eres tú No tengo ningún juego Es esta Sí, sí quedo, después de creer tú a ti No te pareces Me vale, pero tú me dices que yo voy a elegir lo que vas a jugar, así que vamos a jugar Perfecto Ah, mira, sí, si te pareces A esta vez ¡Mochila! Tienes los cochinitos que son aquí ¿Mande? ¿Ese? Hazle así ¿Qué hace? Sí hace Chico ¿Qué es el iPad, no? ¿Ah? Ahí está ya, está ya Equipar Equipar Escupiste toda la mano Ahora, lo siguiente ¿Con construcción o sin? ¿Con? ¿Con? Sí Esto va a ser muy divertido, chicos, seguramente Pero con teclado, ¿no? Si yo decido cómo vas a jugar, pues con teclado Entonces, te cae el ratón Porque Nemo me lo pidió Ah, ¿dónde caemos? A mí me gusta que caigan Y en el muelle ¿Muelle? En este ¿Y te gusta que te caigan? Ajá Voy a cerrar mis ojos y cuando yo diga ya O sea, tú los vas a cerrar y como ya sabes, los abro Ajá ¿Ya me aviento? No te he dicho Ah, ok Ya ¿Qué? Oye, sí, te vas a ver Ok Ya Estoy muy ardida, Nemo Vale, es mi partida, yo la elijo Oye, pero tú puedes ver No ¿Por qué no vas a ver? Porque soy visca ¿Dónde caigo? O sea, ¿puedo decidir yo dónde caer? No, en esa casa que estoy aquí Pero la cosa es de que yo haga cosas Entonces, ¿pa' qué me invitas? Si vas a hacer lo que tú quieras No, pero esto me refiero, pero por eso ¿Para qué me invitas a hacer algo y después me dice que él le va a elegir? Por eso, o sea, yo hago una partida y tú vas diciendo, no hagas esto Aquí se están disparando, eh Quiero que lo mato Tiene martillo Pero apúntale para mí ¡Ah! ¡No tengo materiales! ¿Por qué no estás, no tienes, no estás haciendo nada? Ya, estoy marcando Ay, chaval ¡Va con teclado! Es que la gente normal cuando tiene una computadora, pues juega con el teclado ¿Ya puedo con el control? Gracias Bueno, así vas a perder A ver, ¿a qué das en el 48? Para hacer con control, digo, con el teclado y ratón, estuvo bien Estuvo bien ¿Sabes qué me da risa? Que cuando estás en un video mío, hablas así Sí, bueno, es que nadie está en tu partida ¿Por qué estoy en tu casa? Y luego cuando estás en tus streams, en tu casa ¡Ah! Pero, ¿por qué estoy en mi casa? Están en mi casa Pero puedes hablar fuerte No Puedes hablar fuerte Soy tímide ¿Eres tímide? Sí La deberían de ver sus directos, chicos Un día está ahí gritando más no poder Y nada más está aquí en mi cuarto O grabando un video mío Y habla así Como tonta ¡Tonto tú! Tenemos un tipo aquí ¿Qué hago? ¿Mato o me voy? Mátalo Está en el lugar 66 y pierde ¡Fácil! No te burlas ¿Qué? Anda a buscar el mazo A ver, ¿qué prefieres? ¿Agar el mazo o agarro este? El mazo A ti de 60 ¿Qué? ¿Qué? Quiero mi mano ¿Estoy buenísimo o no? Debe Debe Oh, mira, esta es nueva Copa heroica No, no puedes agarrar ¿Por qué no? Hay una Porque es mi partido Es cierto Agarrada En tu casa No quería estrenarla Agárralo ¿Eso? ¿Estoy buenísimo, no? Pues claro Si te ponen puro bot No, son bots No, no son bots Discúlpame Ponlo en la escopeta La escopeta Torgan Sifón Al impingir daño a jugadores Es un sifón No sé ¿Agarro este globo o no? No ¿No lo agarro? No, no lo vas a agarrar ¿Por qué? Porque vas a agarrar Todos esos árboles Que están por allá Pero Vas a agarrar los árboles Pero no puedo agarrar No, es más Le vas a hacer un baile Un gesto Así le bailas Y la dejas Dale, ok Y ahora Te vas a picar el árboles Si lo abro ¿Qué pasa? Me voy Quiero que agarres al lobo igual Que sea tu compa Sí Y ya luego vas a regresar Ah, ¿puedo abrir el globo con el perro? Sí Si agarras al perro Sí, si no Están pegando Pues ni modo Tienes que agarrar a uno ¿Por qué los matas? Ya no vas a No Si vas a dejarlos sin familia ¡Ah! Ahí viene Ya, listo, mi amigo ¿Puedo abrir el globo? Ajá, con él A ver, ¿cuál agarras de estos dos? ¿Momento heroico o artillería? El que tú quieras Tienes permiso ¿El perro? ¿Lo vas a dejar? Abandonador No, lo puedo agarrar No A ver, ¿qué vas a dejar? Yo voy a dejar mi rocket Bueno, está bien No, ya no quiero Ah, pues no lo agarré Ah, pero tienes que hacer lo que yo te digo Así que tienes que ir por él ¿Pero ir a solo o pelear? No, oye Voy por la cosa De la cola que sea ¡Corre! Bájate del perro Bueno, no sé Si te sirve el perro Corre, 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 corre No, man No, no Ya perdió Ya perdió ¡No! ¡Pero pégale! ¿Pero cómo le pego? ¡Si se queda a 50! O sea, lo tenías aquí Pero como dicen El que es malo es malo Tenemos una nueva skin y pagamos ¿Cómo te sientes? Mal ¿Mal? Yo también ¿Puedo equipar esta nueva skin? ¿La decías mucho? Bueno, está bien Esperaba mucho esto Bien, está bien Gracias Fin de partida Y pierde Le meto esto en la nariz ¿Está bien? Está bien Entonces esta partida la puedo jugar como yo quiera Bueno, pero si pierdes te meto dos No, dijiste uno Si tú la controlas son dos Si no la controlas Pero tú solo me dices dónde caer y ya hago todo ¿Sí? Está bien Te quieres controlar toda Mira, te controlo tu partida Hasta que lleguemos a los 50 ¿Los 50? O sea, de 50 de luz Ah, ok Y ya luego tú juegas Pero si pierdes Va para adentro Va para adentro Y te voy a decir ¿Tú por qué crees que toda zona está nevada menos esto? Porque ahí vivo yo Y ahí Yo soy el diablo El fuego ¿Por qué te quieres reír de mi voz? No pasa nada Vamos a jugar Ya, llegué ¿Qué hago? Esta arma me la llevo Pues sí Si cumple lo abro Porque yo quiero Vamos a hacer Qué malo eres Estás haciendo cringe ¿Qué es este pedo? Esta va, termine Mátalo ¿A dónde ibas? ¿King? ¿Flexor? ¿Voy por ese globo? No, no puedes ir por él ¿Qué? Porque no te he dicho que vayas por él ¿Por qué no? Entonces, ¿para qué me dices que controle tu partida? Ya anda por él O sea, no me hace caso ¿Vejiste que ya puedo abrirlo? No, te lo estás haciendo porque tú quieres ¿Qué? Ya eres libre ¿Ya soy libre? Toma todo De un calcetín Ah, esa ocasión no me la vas a meter No, si pierdes Te lo voy a meter Pero o sea, ya no me ordenas la partida No, ya no Ya, tú puedes hacer lo que quieres Si hubieras un escar Pues te iría mejor Le hubieras ya No, porque soy buenísimo con esto ¿Qué es lo que hubieras agarrado la llave? ¿Eso? Sí, pero habías matado Está arriba Let's go No, no lo quiero Se quedó a 13 No lo quiero, no Así la puntita Rapidito, ven A ver, ¿qué prefieres? ¿La parte de así o así? Ninguna Dale No, no lo quiero Vente No No Quédate quieto No Es que te voy a matar Bueno, por un segundo Sí, por eso Es rápido O tú te lo metes A lo mejor te metes A ver Pero quédate quieto, por Dios Quédate feo Dios mío, eso es horrible No lo tires Porque si vuelves a perder No me voy a poder Ya no vuelvo a hacer esto en mi vida contigo Jamás Bueno Tenemos más cosas para Pertela Sígueme en Twitter, Instagram Y a ella también Dios Ay, esto ya faltaba todo ¿Qué es lo que pasa? No Su결 ¿Qué es lo que pasa? Suicio ¿Qué es lo que pasa? Suicio Y Escuchaje Gracias.